Todos me preguntan, uy y tú que miras siempre el cielo, ¿has visto algún ovni? Antes de comenzar este video quería hacerte un comentario. Tú sabes que me gusta el audiovisual y las cámaras y todo eso, así que estoy probando una nueva cámara que me prestaron y que graba en 4K. Así que este vlog va a estar en 4K. Para poder verlo tienes que hacer clic en la ruedita de YouTube y seleccionar 4K. Solo quería decirte eso, a la introducción te dejo con este vlog en un lugar muy bello. Quiero hablar de uno de los temas que más me preguntan. No quiero hacer clickbait, o sea que la gente haga clic porque tengo un título, pero es que es algo que hace rato he querido hablar y que compartamos y es sobre el tema ovni. Pero te quiero dejar primero unas tomas de este lugar que está precioso. Lo primero que quiero mencionar es que el universo es enorme. Los elementos que forman la vida, que nacen al interior de una estrella, están repartidos en todas partes. Por lo tanto, es muy extraño pensar que nosotros seamos los únicos seres vivientes en todo el universo. Y quiero hablar del tema ovni porque es algo que me han preguntado muchas veces, en comentarios, en charlas. Todos me preguntan, oye tú que miras siempre el cielo, ¿has visto algún ovni? Ovni significa objeto volador no identificado. O sea, algo que está en el cielo que tú no logras saber lo que es. En ese sentido, yo he visto muchos ovnis. Pero es muy distinto decir que eso que tú no sabes, que no conoces, que ocurrió en el cielo, en la atmósfera, sea un ser extraterrestre de color verde que vino a la Tierra. Son dos cosas muy distintas. Nuestra atmósfera está llena de fenómenos que no conocemos. Desde los arcoíris hasta rayos en bola. Hay cosas muy extrañas. Hay agencias en el planeta que estudian lo que se llama fenómenos aéreos anómalos. Y hay varios casos en el mundo que no se entienden. Pero que no se entienda, no significa que es un ser de color verde que vino a conquistar el planeta Tierra. Ya, estoy en un trekking ahora. Después les sigo contando. No sé cómo se escucha esto, pero yo creo que tiene que haber vida en otro lugar, pero lo veo muy difícil que hayan venido hasta acá. Por una razón súper importante igual, por la temporalidad. Si nos ponemos a pensar cuánto tiempo hemos estado como civilización, como seres humanos, aquí en el planeta Tierra, nos damos cuenta que hemos vivido un pequeño momento en la historia del universo y encontrarnos con otra civilización en ese instante cósmico. Cuando uno, además, cuando viaja en el espacio, viaja en el tiempo, porque, bueno, por relatividad especial y o relativa general, encontrarnos con otra civilización en esta temporalidad es súper difícil, porque nosotros podemos ver que a 200 años luz de distancia hay seres. Pero si nosotros tenemos la tecnología y llegamos para allá, quizás para ellos pasen 200 millones de años y ya no estén. Y puede suceder lo mismo. Quizás desde otro lado nos están viendo, pero nos ven como estábamos hace 2 millones de años. Y nos ven civilizaciones. Bueno, si te están gustando estos videos, por favor, suscríbete. ¡Y ya llegaron! ¡Cómo llegaron!